Esta es una prueba para verificar la velocidad de indexación de un artículo dentro de mi blog. Vamos a publicarlo en este momento. Acabe de ejecutar la acción publicar y vamos a verificar cuando queda publicada. Si buscamos el artículo en este momento, no debería estar indexado. Efectivamente no está indexado. Miremos en qué momento queda publicado en el blog. Todavía no ha sido publicado en el blog. Ahora ya quedó publicado en el blog, como lo pueden ver ya está actualizado. Ha pasado cerca de un minuto. Vamos a mirar en qué momento queda indexado en Google. Todavía no ha sido indexado. Está publicado y estamos tomando el tiempo para ver en qué momento queda indexado en Google. Estemos pendientes del reloj porque lo que quiero medir es el tiempo que se demora Google para indexarlo. Estoy buscando el nombre exacto del artículo para que cuando tenga el resultado real, Google me lo informe. Todavía no ha sido indexado. Ya quedó indexado. Se puede decir que se demoró menos de tres minutos la indexación. Ese era el ejemplo que quería mostrar. Así que voy a hablar. Gracias. 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 Gracias.